El otro día vi en la tele que hay elefantes borrachos Tenderos que se comen una hierba que los deja Andando en los cerros como si fueran abejas También el caballo anestesiado ha quedado Por la hierba loca que ha comido en el valle Por la hierba loca que los deja atontado Andando en los acantilados con regobitas El caballo ha quedado mal Y así la naturaleza nos da muchos ejemplos Hoy puedo estar vivo y mañana estar muerto Por eso quiero ver las leyes reales Por eso quiero comer de esos frutales De esos frutales que caen por su precio El mundo gira y yo quedo perplejo Y un amigo me llama y me dice que invente Nuevas mentiras, nuevas corrientes Y poner una galería de arte Y cobrarte por mostrarte lo que quiero darte Y ojalá contarte que A veces me dan ganas de agarrar un todo duro que no puedo pagar Lo necesito para dibujar Lo necesito para recrear Lo que hay dentro de mí Así vivo yo aprendí Así vivo yo aprendí A Joseph Beck se la dediqué Esta canción es para Joseph Beck A Joseph Beck se la dediqué Esta canción es para carbohydrate A Josepec será Mariquet, es la ganzuza A Josepec será Mariquet, es la ganzuza ¿Por qué nadie roca como Josepec? Quiero intimidar a los leones ¿Por qué nadie roca como Josepec? Quiero intimidar a los leones ¿A que nadie roca como Josepec? Quiero intimidar a los leones Uh! Josepec La camida para Josepec Un agarro cancelario me pegué En el calabozo de Villarrica encontré A tres nuevas personas que sin duda eran buenas Buenas personas tirando tallos de la oscuridad Y en la oscuridad el arte está de al lado Una madre y su hija está tapado No han dejado ni la nariz afuera No quieren ver lo que en verdad está pasando A Josepec se la dediqué Esta canción es para Porque nadie roca como Josepec Quiere intimidar a los leones Porque nadie roca como Josepec Quiere intimidar a los leones Porque nadie roca como Josepec Quiere intimidar a los leones ¡Bien, bien, bien! ¡Está pasando de nuevo ahora no va! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!